Buen día, hola, buen día, buen día a todos, todas y todos, muy pero muy buen día. Yo le quiero recordar a mi querido amigo Javier, algo que me pasó a mí hablando de los trajes, ¿no? Cayeron una madrugada en casa con todos los medios de la Argentina en un lugar perdido, en las terrenes, todos los medios de la Argentina en la puerta. Me sacaron esforzado con pecheras, con cascos, en un monumental estraje y allí lo hicieron con 30 compañeros. No tuvieron medida ninguna a la hora de estranchar, de emigrarnos, de basurearnos mediáticamente a la hora de ejercer el poder, la basura matriz. Bueno, ahí están, ¿no? Ahí están. Ayer fueron 20 taxistas con un cartel que decían, queremos preguntar a ver si le daban una nota a Tomás Mendes. Y eso terminó con que las autoridades del canal le echaron del laburo. Estas C5N tan contradictorias que en su origen era de Daniel Laval y que muchos que hoy laburan ahí, que juegan de izquierda nacional y popular, entonces llegan de derecha y yo me desganizaba peleándome con ellos y con ellos y con ellos. Por eso, memoria, muchachos. No olvido ni perdón para algunos tipos. Ese canal, hoy para poder estar ahí, tiene que ser machista, amigo de algún ministro de Alberto, de algún personaje, o la retista. O de los tipos reciben pautas del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el resto, nada. Y la verdad, su kirchnerismo a estos muchachos se les transforma en parte de su negocio. Yo alguna vez dije que sé lo que es compartir una celda. Por lo menos sufría con Cristóbal López y su compañero, ¿no? Y realmente veo que tiene muy poco código. El 5 de abril hicimos una barca de más de 15.000 también en la parte superior. Queriendo por la libertad de milagros y vida de vida. La verdad, la barca fue censurada por C5N. Censurada por C5N. Más de 15.000 personas marchando. Y ellos, para quedar bien con la presa, decidieron no mostrarla. Cuando subió Alberto, los más rápidos del saliente eran Fabián de Chauce y Grito Valdés. Los demás estamos acá, pudriéndonos en nuestras cárceles. Que tienen distintas fisonomías. Para algunos, el penal de Usted, para otros, la propia casa. Que si estás en la cárcel, cuando no podés ni siquiera pisar la vereda, porque viven patrilleros. Entonces, toda mi solidaridad con Tomás Méndez. Entonces, los craches son los que hacía Burrich y Macri. Son todos nosotros cada vez que nos detuvieron. Mirándonos encima, toda la prensa argentina. Tratándonos fraudulentamente como delincuentes. Por eso, me parece que son tiempos donde hay que tener memoria. No olvidarnos. Si sos nazista, sos albertista. O sos este, la retista, el sé cinco años que me cae. Ahora, si sos kirchnerista consecuente. Un kirchnerista que ha pagado con su libertad. El hecho de ser kirchnerista, nada, no te ponen nada. Yo soy totalmente censurado en este tipo de... Por eso, ya casi ni veo ese canal. Este, me parece menos hipócrita ver a todos los demás. Que yo sé que cuando habla, habla en el medio. Y no como estos que la juegan de amigos. Y termina haciendo este tipo de relaciones. Yo no creo que los reintegren a Tomás Méndez a su laburo. No creo que se restablezca la democracia informativa. Y creo que Cristo venir a mi parte de estos días va a ser peor. Va a ser mucho, mucho peor. Que tengan buen día. Un abrazo grande y de esta mañana. Un abrazo grande y de esta mañana.